¿Qué es la secuelas de los daños que se provocan en relaciones prolongadas? Cada vez el daño es mayor, cada vez la persona se encuentra más indefensa hasta que llega a extremos de verdadero daño, casi, diríamos, bueno, no vamos a decir irreversible porque todo más o menos se puede solucionar, pero casi irreversible. Bueno, el primer daño, la primera secuela es la dependencia, siempre hablamos la dependencia general, pero bueno, todo eso tiene relación con la dependencia emocional. Quiero recordaros también los libros que tenemos porque hablamos sobre el tema este de la dependencia emocional, es algo que está muy relacionado, ya sabéis que tenéis mis libros en Amazon, no voy a hacer mucha publicidad ahora para no interrumpir el tema que estamos tratando. Este es uno de los objetivos, el limitar la dependencia de la persona, pero la dependencia en general, la independencia en realidad, el limitar la independencia es uno de los objetivos fundamentales que tiene el narcisista. Porque sabe que en la medida en que limita la independencia de la persona, cada vez la persona tiene más dependencia de él, cada vez la persona necesita recurrir más a él, con lo cual la tiene en sus manos, la tiene en sus garras, puede manipularla como quiere, puede hacerle el daño que quiere y la persona no va a poder escapar de su lado porque es totalmente dependiente. Dentro de todo esto encontramos la dependencia emocional, por un lado, que es ese vínculo tan fuerte que crea en la víctima, que la víctima cree que está enamorada del narcisista, cree que no podría vivirse en el narcisista, pero también hay otros tipos de dependencia. No se queda solo en la dependencia emocional, sino que se da, por ejemplo, la dependencia social, en el sentido de que el narcisista empieza a aislar a la víctima, empieza a conseguir o empieza a provocar que la víctima se aleje de su familia, provoca que la víctima se aleje de sus amigos, que la víctima se aleje de sus compañeros de trabajo, que no tenga relación con nadie, de forma que no pueda contar a nadie esas experiencias que está viviendo, que no pueda buscar ayuda en ningún lado. O sea, que no es solo una dependencia emocional, sino que es una dependencia absoluta, dependencia económica, dependencia social. En muchas ocasiones le hace, le obliga a que deje su trabajo, le dice, ¿para qué vas a trabajar si yo ya gano bastante? Es que yo prefiero que estés aquí y te ocupes de mí. Es que yo quiero que te dediques 100% a mí. Todos esos son frases que lo que buscan es aislar a la persona, dejar a la persona sin recursos y que esa persona no tenga capacidad para alejarse de... Voy a tratar de ir rápido porque tenemos poco tiempo y la verdad no nos va a dar... En segundo lugar, otra de las secuelas enormes, terribles, es el síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático, para entenderlo bien, hay que darse cuenta de que este es un síndrome que se estudió en las personas que volvían después de la guerra. Fundamentalmente se estudió en la guerra de Vietnam. Se vio que estas personas que venían de estos conflictos, en los que habían pasado situaciones terribles, en los que habían visto matanzas, en los que habían visto cómo sus compañeros morían en el frente de batalla, cómo ellos se veían obligados a matar a otras personas. Estas personas, cuando volvían a la normalidad, cuando volvían a su país, a su pueblo, a su casa, sufrían una serie de síntomas terribles en los que eran personas que sufrían depresiones, personas que sufrían momentos de una violencia incontrolable. Si estás en una relación abusiva, tóxica y te cuesta salir de ella, si ya has salido pero no eres capaz de volver a la normalidad en tu vida, es seguro que tu autoestima se ha visto afectada. Este primero de diciembre comenzamos una nueva edición de mi taller de autoestima que te va a ayudar a dar un paso adelante y hacerle frente a esa difícil situación en la que te encuentras. Bueno, la expresión antigua es maníaco-depresivo, que podían pasar, que tenían una emocionalidad muy variable, podían pasar de un estado de euforia a un estado de depresión tremendo y de ahí volver a un estado de violencia que eran absolutamente personas inadaptadas, que no se integraban en la sociedad, que rechazaban cualquier trabajo, que no tenían constancia. Bueno, ese es el síndrome de estrés postraumático y se ha observado que las víctimas de narcisistas y de psicópatas también sufren este tipo de síndrome que lo padecen después de haber pasado estas experiencias porque la verdad es que son experiencias terribles. Cuando una persona vive con un narcisista que constantemente la está humillando, que constantemente la está vejando, que constantemente está tratando de controlar su vida, causa un daño tan profundo en la persona que después se tardan años en recuperar. En tercera secuela que sufren las víctimas de los narcisistas es la desconfianza hacia los demás. Y también es lógico que después de haber vivido, haberse encontrado con una persona que les ha causado tanto daño, que les ha hecho desconfiar de sí mismas, que les ha hecho sufrir mil y una vejaciones, que les ha estado humillando constantemente, que les ha destruido como personas, que ha destruido su autoestima, es normal que vean a los demás como posibles amenazas, que vean a los demás como posibles narcisistas. Esto es una de las cosas más frecuentes que ocurre cuando tratas con personas que han víctimas de narcisistas que lo que te dicen cuando terminan su relación, cuando se vuelven a una vida más o menos normal después del narcisista, después de haber aplicado contacto cero, te dicen es que no puedo confiar en nadie, es que me encuentro con personas que se acercan a mí y es que de repente siento repelús, es que no puedo aceptar que ninguna persona vuelva a entrar en mi vida. Tienen una desconfianza total porque tienen miedo. Es igual que cuando alguien te ha hecho daño, después ese daño piensas que cualquier otra persona te lo puede volver a hacer y tratas de mantener distancia. Esto, por supuesto, se soluciona, pasa un tiempo, se necesita recuperarse, se necesita recuperar la confianza y yo siempre digo a todas las personas que padecen estas circunstancias que tienen que tener paciencia, que lo que tienen que tratar es de ir poco a poco normalizando su vida, que tienen que tratar de ir haciendo amigos sin mayores pretensiones, sin profundizar en ello, pero ir relacionándose con muchas personas de forma que poco a poco estas desconfianzas vayan desapareciendo. En cuarto lugar, uno de los problemas más graves que ocurre con los narcisistas, con las víctimas de los narcisistas, es la pérdida de la autoestima. La autoestima es la columna vertebral de la personalidad de la persona, es la autoconfianza, es la autoimagen, es la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos cuando hemos tenido una persona que constantemente nos ha estado machacando, diciendo que somos inútiles, que no valemos para nada, que somos un cero a la izquierda, que constantemente se está poniendo duda a todas nuestras capacidades, lo que ocurre es que la persona pierde toda su confianza en sí mismo, es decir, pierde toda su autoestima y después recuperarla es una tarea ardua y que lleva tiempo. En quinto lugar, otro de los síntomas o de las secuelas que deja la relación con un narcisista son los pensamientos obsesivos relacionados con el narcisista. Siempre hablamos aquí, muchas personas nos preguntan, es que sigo recordando al narcisista, sigo teniéndolo presente en mi vida, eso es algo que siempre va a permanecer, al menos el recuerdo. Lo que hay que tratar es de que ese pensamiento del narcisista no sea un pensamiento intrusivo, no sea un pensamiento obsesivo que nos afecte en nuestra vida diaria. Lo que hay que tratar por todo este sistema, en muchos casos recurriendo a terapia, en otros casos tratando de reintegrarse en la vida normal con todos estos consejos, ahí también la persona consigue poco a poco que esos pensamientos obsesivos, intrusivos, vayan reduciéndose y que al final simplemente tengamos un recuerdo del narcisista, pero que no nos afecte a nuestra vida diaria, que no nos altere en nuestra vida diaria. Otra de las secuelas que deja el narcisista es los problemas de insomnio. Otra de las cosas recurrentes que siempre relatan las víctimas de narcisistas o de psicópatas es que les cuesta dormir. Aquí también habría que hablar de todas las técnicas de relajación, de todas las técnicas de control mental que ayudan a lograr que el insomnio desaparezca. El insomnio también está dentro del estrés postraumático, es uno de los síntomas también de estrés postraumático y es un problema que tiene una solución a largo plazo pero que también se puede solucionar. Otra de las secuelas que quedan son los trastornos alimenticios. Este es otro de los rasgos también que las personas que han tenido relaciones con narcisistas puede ocurrir dos tipos de respuestas. Por un lado que pierdan completamente el apetito e incluso que pierdan bastante peso, que se debiliten, que su sistema inmunitario disminuya o se relaje con lo cual son más propensos a padecer enfermedades pero también puede ocurrir lo contrario, que se produzca una respuesta de ansiedad y que la persona coma compulsivamente de forma que aumenta de una forma descontrolada de peso. Otra de las secuelas importantes son los síntomas agudos de depresión. Aquí estamos hablando de sentimientos de tristeza, de arrebatos de enojo, de pérdida de interés en las actividades de la vida diaria, de alteraciones del sueño, de cansancio, de falta de apetito, de ansiedad, lentitud para razonar, sentimientos de inutilidad o de culpa, sentimientos de poca valía como personas. Bueno, todo lo que son los síntomas de la depresión aguda, grave, que se produce en muchas ocasiones esta depresión se produce justo después de que se abandona al narcisista. Una vez que uno se aleja del narcisista, estas primeras fases que ocurren de crisis post-narcisista, en esta fase se suele dar bastante esta depresión momentánea, pero bueno, es una depresión exógena y es una depresión que desaparece con cierta rapidez una vez que la persona se pone de una manera proactiva a tratar de superar al narcisista, que empieza a tratar de integrarse en su nueva vida, que empieza a tratar de desarrollar una serie de actividades, suele desaparecer con bastante rapidez, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una de las secuelas que deja el narcisista. En noveno lugar, crisis de ansiedad y de pánico. Normalmente se caracterizan porque la persona repentinamente tiene unos ataques incontrolados de pánico en donde, por ejemplo, su corazón empieza a latir a una velocidad tremenda, siente que se ahoga, empiezan con una sudoración fría, piensa que se va a morir, piensa que está sufriendo un ataque de corazón, por ejemplo, puede tener muchos síntomas diferentes, pero bueno, la característica fundamental es que uno piensa que está sufriendo un ataque determinado físico que va a perder la vida en ese momento cuando, bueno, en realidad todo esto es creado por la mente, en realidad no existe nada, esa persona está perfectamente, cuando va al cardiólogo para comprobar qué problema ha sufrido se da cuenta de que su corazón está perfectamente sano, que no tiene ninguna enfermedad, que todo y simplemente se reduce, eso es una respuesta del sistema nervioso ante una situación de estrés determinada. Las crisis de pánico también tienen, y la ansiedad también tiene una solución bastante sencilla, no es un problema muy complicado, pero bueno, también hay que dedicarle un tiempo a ello, hay que centrarse en ello para tratar de solucionar ese problema. En décimo lugar, una sensación de vacío y de soledad muy profunda, es otro de los rasgos que nos relatan las personas cuando terminan una relación con un artesista, es que tienen una sensación enorme de soledad y de vacío, y esto es normal porque después de haber tenido una vida tan conflictiva, tan intensa, de tanta lucha diaria, de tanto estrés diario, cuando una persona se aleja, siente un vacío enorme, es igual que cuando estás en una discoteca, por ejemplo, con una música tremenda, tremenda, cuando después sales al exterior, es como que no oyes absolutamente nada, como que tus oídos han quedado como inutilizados, como que te has quedado sordo completamente, es algo parecido. Es una sobreestimulación para después, cuando vuelves a una situación normal, tu percepción es de una sobreestimulación o como que han desaparecido completamente todo tipo de estímulos, por eso hay esa sensación tan tremenda de soledad y de vacío. Es una especie de vacío existencial después de esa tormenta que has vivido de sensaciones. Como vemos, todo esto son secuelas graves que deja una relación con un artesista, no estamos refiriendo a relaciones intensas, relaciones a veces muy prolongadas en el tiempo, que dejan a las personas devastadas, que dejan a las personas destruidas. Lógicamente, los daños que se producen en esa persona son terribles. Recuperarse después de esas experiencias es realmente difícil, bueno, realmente difícil, realmente duro, vamos a decir, no difícil porque con el tiempo se va solucionando. Es muy importante la actitud que adopte la persona, pero lo que hay que dejar muy claro es que siempre es preferible alejarse del narcisista y recuperar tu vida, aunque tengas que pasar este proceso, que no seguir con el narcisista, seguir en la destrucción, seguir en el abatimiento, seguir en la infelicidad y en la angustia. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente.